La tercera vacuna, así es. ¿Recibiste el turno? Sí, sí. ¿Qué significa para vos completar el calendario? Es muy importante, estar seguro, vacunarme y, bueno, obviamente no contagiarme. ¿Te contagiaste de COVID? No, no, por ahora no. ¿Y en estos tiempos donde crece la cantidad de casos, tomás recaudos en el trabajo? Lavado de manos, cuidarse, barbijo y, bueno, nada más. ¿Se siente cierta protección con este refugio? Sí, creo que sí, sí. ¿Sabés cuál es la que te toca? Pfizer, me parece, si no me equivoco. ¿Y qué tenías antes? Sputnik. Sputnik, las dos, las dos, dos. ¿En algún lugar te solicitaron el carnet de vacunas? No, no, por ahora no. ¿Crees que el pase sanitario va a ser en definitiva un pedido, una exigencia? Sí, sí, para todas las edades me parece que sí, tendría que ser así. ¿Qué le parece la posibilidad de completar el calendario de vacunas? La verdad que está bueno, pero yo también valoro, más que nada valoro las personas que están trabajando en la lluvia. Porque el Estado es un deber que ellos tienen, una obligación, ¿no es cierto?, para el ciudadano. Pero todas esas personas que están acá desde el primer día, a ellas hay que valorarlas y hay que, la verdad, me saco el sombrero con todas, con todas, cada una. O sea, recién estaba mirando un hombre, todo embarrado está. Entonces, nosotros hacer una cola, esperar un rato, la verdad no es nada. ¿Qué sentís vos cuando llegás y los ves encapuchados? La verdad me emociona, me emociona el servicio que tienen ellos, la verdad. ¿Cantidad de turnos, cómo viene la vacunación? Tenemos 1.700 turnos de tercera dosis, mejor dicho, dosis de refuerzo, a las personas que han cumplido los cuatro meses desde la segunda dosis. ¿Cómo se las ingeniaron hoy para tener otro lugar para poder vacunar? Y, bueno, nos vamos dando estrategias porque, bueno, la lluvia por ahí nos complica las cosas. Y, bueno, pedimos la autorización al complejo para ocupar la puerta principal para que podamos vacunar ahí los autos. ¿Y lograron la autorización? Logramos la autorización, sí. Qué bueno. ¿Cómo viene la gente con el cumplimiento? ¿Se acercan? ¿La lluvia es un impedimento? Y, no, la verdad que, vos ves, hay mucha gente hoy, así que mucha gente en auto tenemos. Así que, bueno, hace por qué. ¿Concurrir con el? Con el carnesito de vacunas, sí, obviamente. ¿Y cómo van los agentes sanitarios con esta escalada de casos? ¿Con ustedes? ¿El coletazo les llegó también? ¿Las vacunas inciden? Sí, nos ha llegado. Por ahí tenemos algunos compañeros que están con COVID. Tenemos gente que está en licencia también. Y, bueno, nos vamos dando la estrategia para seguir sosteniendo el operativo lo mejor posible. Muchas gracias, Olga.